Música Ok amigas y amigos, bienvenidos a esta sección de la entrevista y hoy tenemos a un invitado especial, aparte de que es un buen amigo un colega de la fuente de tecnología y una persona controversial, picoso, está metido en la movida, sabe mucho de deportes y es un tuitero les presento al amigo Frank Monroy Moret, bienvenido Frank que bueno estar en este segundo sobrecargado, que bueno que haya más iniciativas en Youtube que bueno que haya más iniciativas de tecnología en Venezuela considero que para la crisis informativa, para lo poco que está pasando aquí en Venezuela lo que están haciendo ustedes es una maravilla y lo que están haciendo otras personas también, por qué no decirlo gracias a Dios ya hay como 3 o 4 cuestiones de tecnología en Venezuela y eso es bueno, de hecho ojalá hubiera más contenido en Youtube y ojalá la televisión asíncrona es decir el uso de Apple TV, de Chromecast, de Roku como que dice, se usara más yo desde que tengo un Chromecast y ahora un Apple TV me cambió la manera de ver televisión así estamos todos, verdad que sí son las nuevas alternativas de ver la televisión desde otro ángulo ok Frank, siempre conversar contigo es interesante porque comienza uno hablando de un tema, se desvía otro volvemos a caer en el mismo, ok y ¿cuántos años tienes ya tú en la fuente de tecnología? no me hables de béisbol ni de política quitando el tiempo que estuve de béisbol, no solamente tecnología la primera vez que yo publiqué algo fue en octubre del 95 en la revista Computación Global, hoy en día extinta y yo estoy celebrando este año los 20 años aunque todavía no he empezado a ver que voy a celebrar y es más, no sé si vaya a celebrar algo en Venezuela si se puede celebrar Frank, la historia de la tecnología en Venezuela y tú que la has palpado tuvo un comienzo a nivel de las primeras páginas, de los primeros medios que se dedicaron a los primeros programas de radio pioneros, otros han continuado, otros ya desaparecieron o dieron paso a nuevos conceptos y todo subió, llevó unos años de mucha bonanza de mucha tecnología, de mucho lanzamiento pero como una montaña rusa hemos caído otra vez hacia un estancamiento ¿Cómo ves tú cuando uno de tus pilares de trabajo diario de bonus de vida es la tecnología? ¿Cómo lo ves puesto que nosotros acá en Sobrecargados o en nuestros medios web que lo manejamos lo vemos un tanto difícil? Me aburro, me aburro porque hace dos años tú y yo teníamos a esta altura el teléfono de tope de tres o cuatro marcas y hacer un unboxing en la cosa más sencilla del mundo y de alguna manera estar a la par que nuestros colegas en Latinoamérica ¿Cuántos eventos habían en la semana? Por supuesto, por supuesto y es muy difícil pero también hay que entender el país entonces la cuestión el eufemismo de decir es el efecto país es la cuestión país hace que sea como un espiral en que el perro se trata de morder la cola hay mal servicio en las operadoras claro, pues no pueden invertir hay mal servicio en la calle claro, la gente no le alcanza el sueldo y al final la calidad de los productos que ofrecen las empresas y hacen ajustes de tarifas y de costos para poderse mantener pero rara vez no se ven reflejadas en la calidad del servicio claro, porque saca cuenta una cosa cuando empezó TecnoMovida para no decir Andrés Venezuela que es más joven tú le pagabas a tu operadora cerca de 30 dólares mensuales hoy en día le estás pagando menos de un dólar mensual entre otras cosas probablemente para cuando salga esta entrevista el dólar haya cambiado 20 o 25 bolívares hoy estamos hablando de un par de días no más bueno, puede pasar entonces este tipo de cosas hacen que se haya estancado la tecnología en Venezuela por eso ahora hay algo interesante han salido emprendimientos que vale la pena destacar software y otras cosas pero en cuanto a gadgets en cuanto a hierro si, a esos artículos que te mejoran la calidad de vida claro porque tú puedes tener conseguir un software que lo puedes descargar vía internet pero ¿a qué se lo aplico si no tengo el gadget? claro y también otra cosa ¿cómo sacas tú el gadget de la calle si tienes miedo que te lo robes? por un lado tú comenzaste hace poquito un proyecto web con un colega amigo Alcides León a quien le enviamos el saludo háblanos ¿por qué te pregunto? primero valga la cuña esto es publicidad no no es la página web y ¿por qué meterse en crear un medio web de información cuando la información está tan escasa? fíjate una cosa para TheKist no es un medio informativo o sea no desde el punto de vista estricto básicamente para TheKist es dos Geek que hablan de tecnología incluso para Latinoamérica ni siquiera para Venezuela entonces de alguna manera es distinto el enfoque porque no hay una rigurosidad periodística distinta a la que hago yo en código abierto distinta a la que hace él en otros medios pero sin querer queriendo estamos todos los medios cayendo en esto de traernos cosas de afuera porque no estamos generando nada claro que la nota sería poder nosotros generar claro en mi caso yo he hecho cosas por ejemplo RetroGeek que hemos buscado información de de la cabeta si y creo que es hasta interesante porque wow mira hay tantas historias que a lo mejor la gente no lo sabe por ejemplo a mi me gustaría muy RetroGeek tocar la historia de TecnoMovida que la vi desde el día cero o tocar por ejemplo esas historias de la tecnología en Venezuela que la gente no conoce cuando yo empecé en tecnología escribía también en una revista que se llamaba Byte que ya no existe tampoco y no existe a nivel internacional pero cuando yo arranqué ellos cumplían Byte en Estados Unidos cumplía 20 años y la revista era una especial de los 20 años de tecnología de Byte en Venezuela y fuera habría que tener que ser 40 años y fíjate que he visto tantas cosas que el otro día releyendo uno de mis primeros trabajos decía que las líneas telefónicas venezolanas no soportaban más de 14.4 kbps en ese entonces pero fíjate como estamos hay una evolución hay una historia claro a veces me gustaría hablar de otras cosas más si allá está Karen Ruth haciéndonos más señas parece un árbitro de la Copa América Karen Ruth también puso los promos haciéndonos señas y Juan Carlos por allá que el tiempo se nos está acabando Frank 30 segundos para que aconsejes a alguien de los nuevos emprendedores la gente que va que está trayendo proyectos que está trayendo alternativas a este medio de comunicación tecnológico un consejo de alguien que tiene experiencia que harían y que no deben hacer sencillito este es el momento de emprender este es el momento de inventar este es el momento de hacer porque estamos en el peor momento de Venezuela no podemos caer más bajo y todo crack es un rebote es decir las condiciones económicas venezolanas van a variar dramáticamente para bien en los siguientes 18 meses como mira esto no es un programa político pudiera explicarlo pero no lo voy a hacer en todo caso para seguir esa evolución sigan viendo el sobrecargado sigan viendo código abierto en youtube código abierto www.codigobierto.com.be en planeta 105.3 lunes a viernes a las 8 de la mañana a las 12 de la mediodía y 17 de la noche y también pueden leer el par de geek que está como Juan Cías León eso sí sin dejar de leer Android Venezuela ya tengo movida amigo lo dijo Frank Monroy me toca quitar el micrófono porque tenemos tema para cortar nos vemos en la próxima entrevista acá en Sobrecargados TV tu encuentro semanal con la alta tecnología gracias Frank gracias ya regresamos ya regresamos ya regresamos